Hola amigos de YouTube, bienvenido a tu canal Lugo Channel, tu canal Gaming, hoy les traeré dos partidas, una partida que no merecíamos perder, no merecíamos tantas gankeadas, no era posible, era imposible ganar, era imposible, pero estuvo muy buena, me gustó como jugó al equipo enemigo, estuvo muy pros, muy pros, muy pros, muy pros, la verdad, y la otra partida, deja mucho que desear porque la persona elige a Ash, Ash no sirve, no sirve, es mejor Jin, o Bruno, la otra como se llama la otra chatilla, que no me acuerdo, para los nombres si soy malo, aquí está Jinx, Jinx, sería buena Jinx, pero ella debería ser buena, miren Jinx, pero eligen a Ash, Ash ya no sirve, pero fuimos a la batalla, lastimosamente una FK, pues ya saben lo que pasó, verdad, así que les dejo el video, espero les guste y no olviden dejar su like y suscribirse al canal, que es completamente gratis, adiós, les dejo la partida. Este galo ya anda, ya anda flameando desde que empezó la partida, solo porque ya va como él quiere. Vamos a ver qué pasa, lo peor que puede pasar es que perdamos, estamos en clasificación oro, así que a ver qué tal nos va, a ver qué tal nos va, puede que moramos, puede que perdamos, puede que ganemos, pero lo más importante de todo es pasarla bien y divertirse, y no olvides que puedes dejar tu like si te gusta estos videos de Wild Rift y suscribirte que es absolutamente gratis y compartirlo con tus amigos para que se rían un poquito. Muy bien, mi trabajo es presionar un poco, mientras más presione, más tienen que hacer algo a ellas al respecto, gastar habilidades o algo en específico, tienen que intentar golpearme de esa manera, pero mi afán es siempre molestar, ay, 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 no, 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 uff, qué bueno que no te toco. Pega doble, oh sí, uff, qué bien, ah, traes, jajaja, uno a uno, papapipa, vamos a ser a fin, jajaja, jajaja. No, por desesperado, podría haber esperado, podría haber esperado, pero no, dámonos vida, recuerden que cada dos habilidades serafín bustea su próxima habilidad, todos gastaron vidas, guau, qué desperdicio. Muy bien, qué trancasear, eh, jajaja, jajaja, al menos gastó el flash. Eso lo acepto, estuvo buena, jajaja, no intentaste, lo intentaste, pero no fue suficiente. Retirada. Que ya lo vimos, ya lo vimos. Ya se fue, ya se fue, ya se fue. Uff, qué bien le pegué. Recuerden presionar un poco, no matar minions, porque los minions son de ella, de tu ADC, porque si tú lo comienzas a robar minions, el ADC no se va a afiliar, y la idea es de que el ADC sea más y más y más y más poderoso, obviamente, ¿verdad? Si no, si no, 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 no conseguirá el daño, jajaja, jajaja, ófale, gracias, no lo había visto, no lo había visto, no lo había visto, no sé ponerle aquí. Lo siento, no me fijé, no me fijé, no me fijé, no me fijé, uy, a Mumu mostrando lo que está hecho, pinche. ¿Dónde vas? ¿Qué vas a hacer? ¿Y para qué hiciste eso? Muy bien, muy bien, muy bien. Ah, se escapó. Lo siguen intentando, eso me agrada. Que lo intenten, pero no vamos a hacerlo tan fácil, no se lo dejaremos fácil, ¿verdad? Jinx. ¿Qué es lo que van a hacer? Eso es lo que yo quiero saber. ¿Qué es lo que piensan hacer? Vamos. Ahí estás. No, 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 no. Al fin te atrapé, esponja. Ah, lo que me premora la atención es que mi última y no quitó nada de vida. ¡Pfff! ¡Rayos! 1050 de oro. 1050 de oro. Ah, ahora me falta un montón. Hmm. Esperaré 50. Así pues, para todo el tiempo ya tengo más de esos 50. 50, 50, 50, 1050. Ahí está. No sé a dónde voy. Voy para allá. Mi última y tiene que verlos como que golpeado. Mal habilidad 3, que fue la doble. No, no entendí qué pasó. No sé cómo, cómo decirle que no, no murieron. No entiendo. Pero eso estuvo bueno, Jax. Muy bien, muy bien. Jejeje. Cuidado. ¿Qué andan haciendo aquí la mierda? ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! ¡Acércate! Uf, morimos. ¿Qué hiciste, Galio? ¿Qué vas a hacer, Galio? ¿Qué vas a hacer? Uf. 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 Muy bien. Qué desmadre. Qué desmadre. Debo admitir que no me esperaba que llegara a ir a mí. O sea, lo admito. Lo admito. No. No. Se fue. Se fue. Se fue. Se fue. pero no hay nadie se me olvidó cambiar objetivos aquí me voy tengan cuidado tengan cuidado no quité el tarjeteo eso sí fue de noobs no puede ser eso posible mi serafín esto le falta el juego creo yo como que están destruyendo todo que es justo así con que ni se lo matamos porque lo matamos impresionante impresionante de verdad donde va jinx de que está la batalla donde vas o han derrotado al dragón interesante muy interesante nos retiramos antes de que nos maten no 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 puede ser no puede ser y todo por un error de la aplicación a la gran chucha eso sí me dolió y eso sí me dolió lo voy a aceptar vamos a volver a hacer lo mismo que le aplique que lo haga que funcione que levante de esto ese sí fue un free kill fue un free kill solo por un error de programación de aquí de la pantalla la persona te ve que van todos hacia allá donde nos vamos a ir a fin porque si seguimos así vamos a morir la pérdida de alguien caiza que para uno dos tres cuatro cinco guau así iban los cinco porque van los cinco y nos iban a matar no importando a nada que pros que pros imagínense si ni siquiera con mi último y que los agorro así lo que dice bueno son míos puede hacer algo al respecto nos vieron no yo me retiro de ahí necesito fodearme un poquito necesito matar algo ahí van todos hacia allá no 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 se lo que 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 se lo ahí era obvio no 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 intentamos lo intentemos lo mis bolitas o qué trancazo vámonos pues vamos a comprar mucho ojo con eso tienen que comprar siempre que tienen oro tienen que aprovechar a comprar porque si no no importa qué tanto nivel tengan al final de cuentas si no compran no se podrán seguir subiendo su daño tienen que subir su daño y lo más difícil es esa catarina para que me tiene bien tarjeteado no puede ser estamos pero sufriendo esta partida u qué pasa con la momo en qué momento murió está imposible esto cómo es posible rendirse en 33 segundos si tal vez hicieron rendirse no miren caiza tranquila y y bueno agarro a dc porque final cuentas nadie quiere jugar como soporte nadie no nos vamos no nos vamos recuerden que serafín es un hit que yo literal mientras más dragón estén en ellos peor todavía a la gran chucha sean mumbos tuvieran los teamfights ganaríamos pero la parte se va solito nada más de ese mundo lo peor es de que ya retenía en heida pobre desde que empezamos la partida bien ya tenemos un poquito más de oro va a morir y mejor se va está bien qué bueno que se va qué bueno que se va es de que le iban a matar está viendo el mapa tenemos mi segunda que está haciendo es de ahí estamos en oro no creo que estemos en oro que pros y a momo ahí viene reportamos una reporta en la momo que puchis que construcción está haciendo exactamente momo sea imagínense tiene esas de acá para que daño a momo no es daño a momo es un poderoso si hicimos y tiene control y defensa no jajaja uff que buen cantazo no duro ¿Qué fue eso? ¿Qué pros? ¿Qué pros? Sí, que es feo, aquí estamos más que perdidos, no entiendo, ¿para qué no? ¿Qué hace feo? Esto no es oro, esto es puro PDP normal. ¿Qué fue eso? Uf, uf. Ya terminen con esto, ya terminen, terminenlo, terminenlo. Aniquilados, sí, lo sé. Están atacando el nexo. Todeta enemiga destruida. ¿Qué pros? Dice que incluso Galio, vamos a estar diciendo que él ya había hecho lo suyo, que iba bien, pero que Galio es el que estaba pidiendo. Y que el problema era Galio, ¿verdad? Pero eso es que Galio dice que él le ganaba. Yo no había, yo no estaba viendo nada de lo que estaba haciendo. Lo que sí puedo aceptar, y voy a decirlo, es de que estaban gankeando top, como que si fuera su vida dependiera de ellos. Así de modo, wow, sea imposible, o sea, si no teníamos ayuda en top, iban a fidiarse, se iban a fidiar, así de simple. Y no creo que siguen hablando, es. Voy a seguir a Jax. Vamos a ver qué va a hacer. Ah, ya la mataron. Uh, varón Nashor. Nos retiramos de aquí. Wow. Vamos a ver qué están haciendo aquí en arriba, en la jungla. Dice Galio, si ya te rescaté de ella, pero igual te quedaste y moriste, dices. Dos flamers peleando, esto está más que perdida, muchísisísimo, más desde hace ratos que se sabía que íbamos a perder. Ah, ¿vieron? Lo mejor debería hacer algo. Ahí vienen con los super minions, miren. ¿Qué fue eso? qué pro qué pero que ahí se lo tienen como ap me imagino daño crítico no tienen la habilidad destruidos imposible esta no se podía lograr ganar imposible derrota de las más tristes de todas bueno pues finalizamos la partida con esto qué triste una pérdida una pérdida estoy en oro 4 misera fin le hicieron pero pedazos superando expectativas cuáles expectativas amiga mía vamos a reportar a 0 6 2 7 yo me morí con 0 9 no no tengo ni siquiera derecho a reportar no estoy tan malo ay no qué tristeza de tristeza bueno vamos a la guerra lastimosamente lo que es ash dice que le quitaron a su main sumen es jim y lo peor de todo es que fue con ash ash no sirve no sirve dejen de usar a ash ash no funciona simplemente no funciona no es una jugadora que puede hacer un daño que valga la pena no funciona dejen de intentarlo pero bueno vamos a probar suerte a lara chucha no falta una visión en la amiga aquí desaparecida o que viene a pegui dentro de que va a seguir intentando atacar obviamente porque no si le está pegando busque bien que falta alguien cuidado no creen nunca su over power muy bien ¿Cómo es posible que se acerque para recibir los franquazos? Un poquito de vida para todos. Que abunde la vida, que no falte la vida. La vida es buena. Hay que encontrar el ritmo en el caos. ¡Sobre el rojo! ¡Aaah! Muy bien. Llevamos un poquito más de daño y vamos para allá. Hay faltas suades, ¿eh? ¿Dónde estará? Un gris como jungla. Es muy bueno. Recomendado. Muy recomendado. Todo lo que encuentro. Twisted Fate. Todavía un poquito de vida. ¡Akashi! Se ha vuelto miembro el señor Akashi. Gracias Akashi. ¡Ja, ja, ja, ja! Al menos le dice retirarse. ¡Ahí viene su jungla! ¡Hoye! Pero primero le robamos esto. ¡Ja, ja, ja! Tiene que robárselo. No puede dejar perder la oportunidad. Muy bien. Bien, qué interesante una grabación. Y alguien se vuelve miembro durante la grabación. ¡Wow! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Qué buen cuenta se daría a la pobre ahí! La señora, ¿por qué no tienen su ADC? Eso no es justo. Vamos, tú puedes. ¡Ay, qué estás haciendo, Ash! Me asustó, pensé que se iba a venir a matarme. Bueno, me retiro. Lo que sí es que estaba soportando bastante bien esta Lux. Pero sigo pensando, ¿dónde se fue su ADC? ¿Qué es Jin? Y está desaparecido. Está en nivel 1. O sea, que estuvo AFK toda la partida al momento. Al momento lleva 5 minutos de esa AFK. ¡Qué triste! ¡Qué triste, la verdad! Porque si no hubiera sido una buena batalla con Ash Basura. Pero bueno. Vamos, Serafín. ¿A dónde vamos a matar ahora? ¡Turum! 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 ¡Qué buen golpe! ¡Vamos, se atranaron a Twitch. ¡Tú Estas Facebook! Y se rindieron. Tienen que rendirse. No tenían de otros, se les fue Jing. O sea, era imposible, era imposible. Bueno, al menos estuvo interesante la partida y ganamos. Ganar, ganar. Como dice el dicho Galitz, la idea es ganar. Y ahí está nuestra bella Serafín. Una partida más Y tenemos para ascender Vamos a reportar a Sujin Porque la verdad que mala onda Que mala onda Esto hace que el juego se devuelva malo Bueno, por eso finalizamos el video Gracias por verlo No olvides suscribirte y dejar tu like Para traerte más contenido También quiero agradecer A las personas que son miembros del canal Que confían en el canal Que saben que estamos aquí Para darlo todo por ustedes A Sebastián Méndez Alan Acosta Da Heung Señor Pezeta que lleva cuatro meses Wow, señor Pezeta Jorge Kirillay con otros cuatro meses Wow, gracias Crimson XRus Ok, Crimson XRus Tres meses, mil gracias amigo Jordan MBQ Con dos meses, muchas gracias Jordan Espero que sigas jugando Data Live Saint Threadsdale Gracias por tu apoyo de dos meses Como miembro Solrack Dieciséis Tres meses Ahí recibió tu súper apoyo de membresía Espero estar disfrutando los videos Otacón Con sus cuatro meses O te está apoyando al canal Para Para todo Gracias amigo Gracias Akashi Gracias por tus cuatro meses Señor Akashi Yo sé que hemos tenido nuestros rosas Pero espero estar disfrutando los videos Espero estés muy bien Y gracias por tu apoyo Y Gabo Rodríguez Con cinco meses Sotes Cinco meses Seguidos Como miembro del canal Lubu Channel Su canal gaming Gracias amigo mío Gracias a todos ustedes Por confiar en el canal Y por estar aquí Apoyando Mil gracias Y espero recibir el apoyo De muchos más Yo de igual manera Seguiré haciendo sus videos Y sus guías del juego Adiós amigos Adiós